¡Te sueltes! Mi nombre es Ricardo Montero Y seré su capitán en el buque Escuela Estrella Polar durante los próximos dos meses Me llamo Ulises Valeria En un barco el capitán es Dios Resulta que yo soy el primer oficial de Dios Ay, no va, ¿verdad? Soy Julia Wilson, científica Gamboa, profesor de Educación Física y Supervivencia Mi nombre es Salomé Bienvenido Buenos días, Mario Bueno, buenos días Estamos ahora aquí por la mañana Temprano, con el frío Con buen sol hoy Y estamos a punto de subir al Estrella Polar Tenemos que meternos mal adentro unas dos horas Para empezar a grabar Porque no se puede ver No se pueden ver barcos No se puede ver tierra Bien, capitán Me voy a presentar al verdadero capitán del barco A la hora de hacer los guiones Cuando hablamos sobre el mar De la técnica del barco Del mar en general Es el que nos da la verdad de todo esto Bueno, Blanca ¿Qué sensación tienes cuando dicen Oye, vamos a grabar en un barco? Yo voy a ser Nada, porque es algo distinto Y siempre cuando pruebas cosas distintas se agradece Está bien, luego la práctica es bastante complicado Vamos directo, son de bolino ¡Papá! Vale, vamos, vamos Pasar, pasar Pasamos Pasar que os lo voy a enseñar Porque esto es digno de ver Mira, toda la tierra está rodeada por mares que se comunican ¿Qué tenemos dentro de ese corte? La tira misteriosa El timón y el puente de Amando Que es impresionante No vais a ver el mar detrás porque lo hemos quitado hoy Pero hay un croma verde que... Mira, mira qué maravilla ¿No encuentro las de estas focas que las tienen que poner a la tía o no? Estoy en ello Ordena que enciendan máquinas y que cierren portillos y escotillas Quiero todo aferrado en cubierta principal Y cabullería asegurada Da orden de quedarnos al pairo y prepararlo todo para la inmersión Y esto lo voy a enseñar, que es el vauprés Que a partir del momento que es, es una de las palabras que me sé Y suena muy bien, ¿verdad? Y por eso lo enseño, vauprés Espero no equivocarme Tenemos tres pisos, ¿eh? Es superior, vamos al medio Que es el agua muerta Es todo lo que está por encima del agua Buenos días, in the morning, señoritas Esta es la sala de máquinas ¡Buenas! Aunque toque algo, le corto la mano Ahí arriba tienen el club Esto es el comedor Y eso la cocina Están por aquí... ¡Ah! Estáis aquí Todos poniendo más guapos Sí Y yo... Bueno, la mona Bueno, se viste desde la mona, así que la... Bueno, Blanca, hoy hay una secuencia complicada, ¿no? Sí, toca ¿Qué tenemos? Toca escena de duchas ¿Cómo se afronta un poquito esta última escena? Yo creo que lo mejor es no pensarlo Porque si lo piensas... No, no hay que pensarlo Yo tengo un desnudo que mis amigos han calificado como tierno Striptease tierno Buenos días, Javi ¿Qué tal? Bueno, ¿qué toca hoy? Pues... pues toca hoy el Pity, que es mi personaje Ha organizado unas citas de cinco minutos Antes de nada tienes que saber que es muy probable que nos estén grabando esta conversación ¡Una oportunidad más al amor! ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en el barco, haciendo de actriz? Sí Son canaveres ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta jugar ¡Vamos a rodar hoy con pájaros y cuervos! Las hojillas y también una gaviota Nos ha costado mucho ficharle, está muy insolicitado en otras producciones y al final le hemos podido convencer No hay miedo, hay terror ¿Cómo pintas? Pues bastante mal Puede ser que tengamos lluvia y al menos nublado Para filmar no sé cómo será Aquí el buque escuela estrella Tenemos una tormenta de información avanzando hacia nosotros ¿Me reciben? Ahora ya tenemos los planos, ¿qué nos falta? Insertar los efectos digitales que, como lo podéis ver aquí, tenemos un cromas, una tela verde que se utiliza para borrar y luego nosotros poner detrás lo que hace falta ¿Y qué es eso? ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Corta, abalino ¿Por qué hay que ver el barco? Porque es una serie que no se ha hecho hasta ahora Es una serie espectacular con un decorado impresionante Vas a reír, vas a llorar, hay acción, hay aventuras Una serie para todos los públicos Así que, señoras, señores, niños, niñas Bienvenidos ¡Buenos días en el Estrella Polar! ¡Buenos días en el Estrella Polar! ¡Dime la mano! ¡Dime la mano! ¡Dime la mano! ¿Qué? ¡Dime la mano! 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 ¡Dime! Aquí comienza la travesía de la Estrella Polar Que ese viaje sea mágico Y que no se acabe nunca ¡Gracias!